Llegando, mamá. Ya se acabó la huelga. A ver cómo que andan. Ahí van para atrás la gente. El Suá. Ellos van para allá. Entonces ellos van para allá. A peinar para allá. Te voy a tocar en el medio de estos precios. Ande van, miren, ande van. La bocacha. Tiene el alto bocacha. Escúchame. La bocacha. Lleguen de aquí a allá. De aquí a la bocacha. Lleguen de aquí a la bocacha. Lleguen de aquí a la bocacha. Ellos no fácilmente matan a uno. ¿Qué se les vimos? Ahí van para atrás. Ahí van para atrás. Ahí van para atrás. Por esa bocacha. De aquí a la habitación. Y te matan una bomba. Por esa bocacha. ¿Qué te pasa? ¿Puedo pagar mi pancho de pancho? ¿Puedo pagar mi pancho de pancho? ¿Por la pancho de pancho de pancho? ¿Por la pancho de pancho de pancho? Una vez tiraron una bomba. Y el de bomba a mí me partió ahí. Y llegó una huelga. El de bomba. Y aquí la tiraron. Y llegó rodando el pancho ahí. ¿Una piedra? ¿Una piedra? No, una bomba. Ahora ya le van la gente para ir atrás, para el barrio atrás.